No hay chance que sea real este video Che boludo, macabro O sea, ¿te has prestado atención a lo que está pasando en pantalla, man? O sea, literal estás jugando con los dedos De la mano y de los pies Con medias Con un dedo gordo que se escapa de cada media Y juega a TheCarrie, Lulu ¿Quién tiene tanta coordinación? No hay chance, no puede ser Con el support atrás y la TheCarrie adelante Juega la línea solo ¿Qué opinás vos?